Quillo chica, que confusión no de nombre Quillo chica, será quillo, quillo, o sea quillo chico Mentira eh, absolutamente mentira Venga, dámelo otra vez Y le estoy dando hijo de puta, ahora le he dado Mamá perro, mamá perro, mamá perro Quillo chica, venga ven, espérame, corre Toma Para tu puta casa hermano Quillo chica